Dexia asegura haber encontrado la manera de evitar la bancarrota. El grupo franco-belga habría llegado a un acuerdo con París y Bruselas para refinanciarse hasta que la coyuntura mejore. Concretamente, habría obtenido de ambos gobiernos una garantía de 45.000 millones de euros. Nada más conocerse la noticia, las acciones de Dexia han subido un 5%. El acuerdo debe recibir todavía el visto bueno de la Comisión Europea.